Pero, ¿por qué eres tan guapo? A ver, explícamelo. ¿Por qué eres tan guapo? ¿Qué has dicho? ¿Por qué eres tan guapo? ¿Repite? Me duele la cara de ser tan guapo. En plan Yoko. Si tú no quieres, lo viste, te sirva. A ver, corte. Compartir a los dos. A mí tiene que colgarlo con la carpeta esa de rayas. A ver, ¿qué has dicho? ¿De rayas? ¿Qué has dicho? ¿De churrería? ¿Qué has dicho? De rayas. ¿Cómo? Hay que colgarlo. ¿Qué es la risa de no hablar? No voy a hablar. Tócale una trompeta un poco. ¿Cómo sería el himno ese que tocas tú cuando tocas agua? ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les digo? Señoras... Así son las cosas. En breves momentos comenzará el show de Pedro. El show de Pedro. El show de hostias. A puta paella. Con todos ustedes, Pedro. Atena por culo, ¿eh? Pero algo confundable, ¿no? Por Pedro. Aunque tú sabes cómo puedes matar mil moscas una vez. ¿Qué pasa? Tengo una foto al lado, pero yo voy a ver. A un niño, a un niño. Esa es un algún chiste que viene. ¡Cada vez! ¡Cada vez! ¡Soy Pedro! A un niño de África. ¿Qué sonaba el chaval? ¡Youtube! ¡Youtube! Recomendamos que los niños menores de 18 años no vean este vídeo. Puede herir su sensibilidad. ¡Atena por culo! ¡Tía, algo joder! ¡Más jojito! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay!